Tiempo, te vamos a dar problemas, eh, ay, 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 ay. Yo no soy un tipo de la calle. Te vamos a agarrar los dos brazos y te vamos a llenar de puñalas, mi crazy. Papá, yo al alfa lo quiero y lo adoro y lo respeto. ¿Qué? Cállese la boca. Pídele perdón al jefe. Eso es lo que yo te estoy tratando de decir, mi hermanito lindo. No hable con nosotros, habla con él, mi crazy. Hay muchos tipos de molestia que tú puedes sentir. Usted no está de tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo. Usted no está de tiempo, 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 tiempo. Usted no está de tiempo, 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 tiempo. Usted no está de tiempo, 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 tiempo. El alfa. Soy el Domi que tienen para todo Latinoamérica. Reventa el Kiskeya y el Choli como si nada. Tengo en contra de tu trayectoria. Con mi Richard Milly te mando pa' la prehistoria. Oiga, es mejor que hoy ya no venga. Cuando ustedes vengan puede hablarme mi desprenda. Tenga su golpeata quemado con mi flama. Tú eres la versión boricua de Mr. Blalapama. Vete pa' los noventa, que ese es tu tiempo. Vete pa' los noventa, que ese es tu tiempo. Vete pa' los noventa, que ese es tu tiempo. Vete pa' los noventa, que ese es tu tiempo. Usted nota de tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo. Usted nota de tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo. Usted nota de tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo. Usted nota de tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo. En estos tiempos ya no se vende CD. A usted le llamaban, ya no tiene rating. Fin. A tus letras flojas, Fin y Chin. Cuando tú sonabas yo vivía en casa de Sin, Sin. Talento viejito, no se hace bulla de la tierra del merengue, 15 en la patrulla. Tengo calor, vuelvo a buscar chico fula, sabemos que no choteo pa' no terminar como budo Desde pa' los noventa, que ese es tu tiempo Desde pa' los noventa, que ese es tu tempo Desde pa' los noventa, que ese es tu tiempo Desde pa' los noventa, que ese es tu tempo Usted nota de tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo Usted nota de tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo Usted nota de tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, 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 Coco. Dime, HDP. Yo quería darle par de palos a tempo, pero ya el alfa lo mató. Pero tú lo dices por lo, por lo, por lo que está pasando con alfa. Pa' que sepa, papá, con nosotros los dominicanos no, coña. Pero ¿y tú no eres? Dije, ni le cállese. No dañe el momento, por favor. Ay, 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 lo mató, ay, 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 ay. Los boricos son míos, pero es que Tiempo se la busco, mi crazy.